Yo llevo el baile en la sangre Y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el brazo y su cadena me ató el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué Bailando mientras las tabas me den con qué Alguna vez una pena me llega a mojar los ojos Y veo que desde el cielo se me aparecen sus labios rojos Me pongo el sombrero claro y empalmo pa'l cabaret Mi vida es una milonga, sé que bailando me moriré Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué Bailando mientras las tabas me den con qué Bailando mientras las tabas me den con qué Gracias Muchas gracias 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 Gracias